¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en esta ocasión quiero mostrarles un modo para hacer las misiones de recuperar los datos a base de trampas estuneadoras más empujadores de piso. Solo vamos a colocar dos trampas, o sea un empujador de piso y una barrera de sonido o luces de pared. Si no contamos con un buen bonus extra de porcentaje gracias a los supervivientes, en el peor de los casos quizás tengan que colocar alguna una vez más. Otra cosa funciona para cualquier tipo de misión. Antes de ponerme a hacer este video grabé sin mi voz un evacua al refugio 140x4 con solo dos trampas y funcionó igual que una de recupera los datos. Pero está claro que una de recupera los datos es la que menos problemas puede traer. En otro tipo de misión pueden salir brujas, flingers, butaneros, smashers en las primeras oleadas. En Montalrayo por lo general en la segunda oleada casi siempre suelen salir smashers. Pero bueno eso ya depende de cada uno y la misión que quiera hacer. Antes de continuar dar los créditos a RoundedTicTac ya que vi su video y me pareció que a alguno le podía interesar. Puede que muchos lo conozcan, puede que muchos no, es un creador de contenido de habla inglesa. En la descripción voy a estar dejando el enlace de su video. Ya que estamos y alguno tiene otro método que funcione y quiere compartirlo para ir probando en videos me pueden contactar por Twitter. Tienen el enlace a mi perfil en la descripción. De comandante llevamos a Kanox, base de poder, su ventaja modulación de energía. En el equipo de apoyo llevamos a Hazard Parches, su ventaja apañado. Harper, maquinista, su ventaja trampas resistentes. Kyle Base, su ventaja arquitectura elevada. Estos últimos dos pueden variar la verdad. En esta ocasión llevamos Castillo Congelado y Doctor Básico. Pero en general yo suelo llevar a Beatles y además a Calamidad. Dos héroes que potencian el daño de las pistolas. Como en general siempre hago recuperar los datos y estoy sobre los datos que estamos protegiendo. Cuando suele salir algún smasher, desde ahí dentro sin salir equipo una pistola fantasmal que atraviesa las paredes y limpio al smasher sin necesidad de salir. Artilugios, estandarte y campo de ralentización. Trampas que vamos a estar usando. Tenemos el lanzador de suelo full impacto con una vida útil. Tic Tac en su video en las paredes usa la barrera de sonido con doble velocidad de recarga. Podemos ver que yo no tengo esa configuración en estas trampas. Pero si tengo esa configuración en las luces de pared y funciona igual. Así que vamos a estar usando una luz de pared con vida útil, doble velocidad de recarga y una duración de efecto. Y un lanzador de suelo full impacto más una vida útil. Misión, recupera los datos 124x4 donde los enemigos superan el poder 150. Hay tormenta eléctrica y además corrosión metálica así que vamos a centrarnos en construir full piedra. Empezamos con las típicas 4 paredes. Ahora rodeamos este cubo con pisos. Así, tal cual estamos viendo. Lo rodeamos completito, completito. Colocamos paredes editadas de esta manera que sería un total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 12. Ahora vamos a editar los pisos de esta manera. Eso sí, uno de los pisos después no va a terminar editado. Que va a ser la entrada de los zombies para que se centren solo en esa pared. Ya que en las demás, como va a estar editado esto, no se van a centrar en esa pared. Porque van a tener una mini barricadita que sería esto. El piso editado. Pero bueno, a ver. Como tenemos dos spawns en esta misión. A ver, a ver, a ver. Tenemos este Que sería que viene del norte Y este, ok Este es el spawn más grande Así que vamos a dejar Yo diría que acá abierto Para que vengan y entren todos acá No nos tenemos que hacer mucho problema por aquellos Porque aún así se dan la vuelta Y van a venir acá, ya que solo tienen esta pared Y los enemigos se centran en solo esa pared Y no se van a centrar en dos estructuras Para romper, ok, súper necesario mejorar toda tier 3 Ya que si dejamos alguna de estas estructuras En tier 1 o 2 Y solo dejamos esto en 3 Los enemigos Automáticamente, alguno o la mayoría Se pueden atacar las otras estructuras Porque tienen menos salud, saben Lo mismo si por ejemplo, ponemos En esta misión no podemos, porque hay corrosión metálica Y demás son enemigos de naturaleza Pero supongamos que podemos construir y nos atacarse En enemigos de fuego y no hay corrosión metálica Y construimos estas cuatro paredes De metal y todo lo demás De piedra, el metal En tier 3 va a tener más salud que la piedra En tier 3 Así que automáticamente Si construimos solo estas cuatro paredes En metal, tier 3 Y todo lo demás Es piedra, tier 3 Algunos enemigos también se ponen a atacar Lo que son las estructuras de piedra Porque automáticamente detectan Que tienen menos salud En la entrada editamos un cono En forma de rampa Donde una vez que se active El lanzador de piso Que vamos a colocar acá Automáticamente al ser lanzado Sus enemigos van a terminar por acá Y el ciclo va a ser siempre el mismo, saben Una vez que terminen acá Van a tener que volver hasta acá Algunos van a terminar estuneados Otros van a terminar siendo lanzados nuevamente Y así Ese es el ciclo que va a hacer este método Una vez que colocamos las trampas Esto pueden omitirlo Yo lo mejor a tier 3 Pero básicamente Porque si nomás Una vez que colocamos las trampas Lo que les decía Ya podemos colocar Lo que sería la base del constructor En cualquier sector Que les sea más cómodo Y automáticamente pueden proceder A tirar el globo, saben Vamos a hacer esto así Placa, placa A ver Venite lobito Véngase para acá Véngase para acá Y que empiecen a escuñar Eso sí Vamos a esperar a que todos se centren En esta pared Y recién ahí vamos a asomarnos, ok Porque siempre sale algún enano de estos Que termina saltando Si te ve Y no quiero que salten La verdad A ver qué pasa acá, por favor Que empezaron, eh Que empezó la juego acá Podemos ver todos los enemigos Que salían de este lado Sin dejarles una entrada Aún así Se dieron toda la vuelta Hasta llegar acá Que solo hay una pared Y así es como funciona esto Si quieren pueden tirar Un campito acá O pueden salir también Y tirar el campo ahí Que no pasa nada Vamos a asomarnos, ve Ahí viene, viene Vamos a asomarnos un poquitito Por favor Ah, yo dije poder 140 Superan el poder 150 Bueno Superan el poder 140 Pero ya les digo yo Que En una misión 140 por 4 Tampoco van a tener problema hermanos Si Imagino que les dejé el clip Donde Mientras les iba hablando El clip donde superaba Una de evacuar el refugio 140 por 4 Que los enemigos superan el poder No sé 160 170 No recuerdo En este momento Pero bueno Imaginen No tuvimos problema En una de evacua Menos vamos a tener En una de recupera Que por lo general Se complican menos Vamos a poner esto acá Cada tanto Pueden hacerlo Otra cosa Ahora no suele pasar Pero de vez en cuando Hay misiones Que los enemigos Ven como ese flaco Que se quedó ahí duro Automáticamente Se eliminan solos Y eso provoca Que spawnee Otro enemigo Y al spawnear Otro enemigo Dependiendo el momento De la misión Y el archivo Por ejemplo Ahora en recupero los datos Puede llegar a salir Algún smasher Puede llegar a salir Algún butanero Puede llegar a salir El mini jefe Así que nada Pero bueno Eso suele pasar Muy de vez en cuando Pero bueno Para tenerlo en cuenta Y yo por eso a veces O la mayoría de las veces La verdad Suelo traer a Beatrixes Y a Calamidad En el equipo de apoyo En los últimos dos slots En vez de al Rey helado Y Al doctor Al Kyle doctor Que cura Si estamos sobre la base Pero bueno Eso lleva a gustos De cada uno Yo cuando sale algún smasher Algún bicharraco De eso Básicamente Desde acá Equipo La pistola fantasmal Y lo ataco Ven que se ven los enemigos Cuando es un smasher Se ve también Y bueno Le empiezo a dar pistolazos No pasa si alguno Como en este caso Se forna Y lo se pone a atacar Un piso La verdad No afecta demasiado Y si quieren sacarlo Pueden tirarse No pasa nada Lo distraen Los empiezan a seguir Y ya está Se pueden quedar acá Tranquilamente Buenas Buenas La diferencia que hay Entre este modo de construcción Y el otro que mostré Cuando probamos el reglado Recuerdan que En el que mostré El reglado Poníamos un total De 8 paredes O sea El cubo Cubriendo los datos Y además Las otras paredes En frente De cada pared Donde está cubriendo el dato Que sería un total de 8 Y además Un techo Que conecta con una pared De la de afuera Para poner la base Y solo mejorábamos Las paredes Del cubo Donde protegíamos Los datos La diferencia Solo gastamos Material de construcción O sea Piedra Metal O madera En esas 4 paredes Y no en las que están Del lado de afuera O el techo Y Bueno Gastábamos 8 Trampas Serían 4 De luces Y 4 Barreras de sonido Acá podemos ver Que gastamos Mucho más Material de construcción Pero gastamos Solo dos trampas Así que Bueno Eso ya depende De cada uno Lo que les decía Lo que les decía 77 veces No sé si a alguno Me gustará Que les traiga El video Mostrando Específicamente Esa construcción Que son 8 paredes Y un techo Porque quizás No se vio bien Como Era o como Funcionaba Cuando probamos El regrado Pero bueno Básicamente es eso Son 8 paredes Solo mejoramos 4 paredes A tier 3 Las otras no Y un techo Tampoco Tampoco se mejora Y bueno 8 trampas Las 8 de luces Y 8 barreras De sonidos Vamos a ver esto Por favor Dame Gracias Y esto voy a hacer Hermanos A ver Vida útil 4 10 Ok Ok A la perfección Pipones Hasta acá este método Déjenme saber en los comentarios Si ya lo conocían En caso de no conocerlo Díganme si lo probaron Y que les pareció Recordarles Que si gustan apoyarme Como creador Pueden usar el código Pipo En la tienda de Fortnite No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar un buen like Ahora si Yo con esto me despido Un saludito para todos Hasta luego